Los tres reyes magos captados en cámara Melchor, Gaspar y Baltasar son los tres reyes magos que viajaron desde el oriente para visitar al niño Jesús el día de su nacimiento y entregarle regalos de gran riqueza simbólica como oro, incienso y mirra. Los tres reyes magos viajaron y viajaron durante varios días y varias noches hasta que llegaron a Belén y se pusieron de rodillas frente al pesebre donde dormía el niño y pusieron los regalos a sus pies. Es por eso que en estas fiestas navideñas veremos a los tres reyes magos Perdón, perdón, Bartolito se equivocó, hoy veremos los tres reyes magos captados y vistos en la vida real. Número 5. En estas fechas navideñas los niños son los que más esperan con ansias la noche buena para poder comer la deliciosa cena navideña que nos tiene preparado nuestra mamá Y claro, para recibir nuestros regalos, no lo nieguen, recuerden que Bartolito lo sabe todo en el país de España. Unos niños escribieron muy emocionados su carta pidiendo sus regalos a los tres reyes magos para que Santa Claus pueda descansar esta Navidad. Así que Melchor, Gaspar y Baltasar decidieron acudir al llamado de estos niños montados en sus tradicionales caballos y con sus lindas vestimentas llegaron a la casa de cada uno de los niños cargados de regalos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 4. Una reportera de nacionalidad española quiso grabar el momento exacto en que los tres reyes magos hacían su recorrido navideño así que para lograrlo se dirigió a la frontera del país europeo con Francia sin importarle el intenso frío que estaba haciendo en ese lugar nada ni nadie la iba a detener y luego de esperar por horas ocurrió un milagro navideño pues frente a ella estaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La joven muy emocionada y casi casi muerta de frío invitó a los reyes magos a seguir con la entrevista en un lugar calientito y abrigador y ellos aceptaron muy amablemente. Hola amigos, aquí estoy en Soncor en la frontera con Francia esperando a que lleguen los niños que tienen un camino secreto a ver si los encontremos porque hoy hace aquí un frío no sé por dónde llegarán a ver si los veo ¡Ah! ¡Ya están! ¡Hola, majestades! ¡Ya estamos aquí, Sandra! ¡Hemos venido! Como siempre, desde Francia a través de los Pirineos nunca nadie había visto los Pirineos ¡Nunca nadie había visto a los Pirineos! ¡Qué bonito, Sandra! ¡Qué bonito! Pero oye, no vayamos entre cuento y cuento a perder el tren porque cuando esta chica empieza a contar cuentos se nos pasa el tiempo volando y los tenemos que ir a Huesca ¡Vámonos para Huesca que está ahí en tren! Número 3 A vísperas de Navidad un joven salió a correr como todos los días pero a mitad de camino se encontró con unos personajes muy extraños y particulares que llamaban mucho la atención por su forma de vestir muy colorida El joven muy sorprendido decidió realizar una transmisión en vivo en su Facebook y al ver el video muchos de los espectadores aseguraban que se trataban de los famosos y populares Reyes Magos y le pedían al joven que lo siguiera y lo que logró captar es realmente increíble pues el joven los acompañó durante todo su recorrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, sabemos que cada vez soy más responsable Ha sido un año muy especial Número 2 El guardia de seguridad de un colegio de educación inicial asegura que recibió la visita inesperada de los Reyes Magos El joven no podía creer lo que estaba pasando frente a sus ojos así que rápidamente sacó su teléfono celular para poder capturar lo que estaba pasando pero asegura que esta fue una de las mejores experiencias de su vida porque tanto Melchor, Gaspar y Baltasar se portaron muy bien con el agente de seguridad además llevaron obsequios a los niños de ese colegio infantil ¡Venga, Baltasar, Baltasar! Siempre estás pensando en comer Vamos a darnos pizza que no vaya a ser que nos pide la directora Este año es muy diferente a otros años y a pesar de no poder venir al cole a veros hemos decidido colarnos y dejaros una sorpresa Queríamos deciros tantas cosas que hemos pensado dejaros este vídeo para que llegue nuestro mensaje Número 1 Para nadie es un secreto que los Reyes Magos son seres mágicos de gran corazón y una vez más nos lo demuestran en esta ocasión Melchor, Gaspar y Baltasar fueron captados ayudando a los valerosos y serviciales bomberos a llevar regalos a los niños de su comunidad Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete si no lo haces los tres Reyes Magos no llegaran a tu casa esta Navidad nos vemos en la noche buena ...cargando los regalos en mi camión aquí estamos en el parque de bombeos es así Manuel, ¿ayudáis todos los años a subir los regalos a los Reyes Magos? Pues sí, para los bomberos es todo un honor poder colaborar con sus majestades todos los años para poder llegar a los pisos más altos para repartir los juguetes a todos los niños ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!